Música Ha sido una función muy hermosa, muy sincronizada, muy prolijos, unos cuerpos hermosos, muy esbeltos, muy trabajado todo, se nota la preparación. Me encanta el contemporáneo, me gustó mucho. Lo que más me gustó fue el segundo acto. Música Realmente nos ha encantado la obra, hermosísima la obra, la puesta en escena, y muy bien, muy lindo. Hacía una propuesta moderna, sin tampoco romper tanto, estuvo bastante interesante, la propuesta de color noctol, la propuesta de iluminación, estaba muy buena. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!